Amigos, ando haciendo unas adecuaciones aquí de agua, fíjense, me aventé, estaba este tubo aquí atravesado aquí en medio y me puse el agua para allá y me la llevé hasta allá y lo puse, mandé a poner ese pisito, cobraron 200 pesos o 10 dólares por el pisito, los albañiles que están de aquel lado y mandé a poner el, me mandé a poner, puse el lavabo ahí, estaba aquí en esta área que si se fijan está casi en medio del camino, entonces la quité, tumbé el piso que estaba ahí y estoy todo sudado, de veras miren, estoy todo, todo sudado cañón y no sé si me vi o no me vi, ahí está, y aquí están los perritos amigos y no saben la cantidad de pájaros que han venido a beber de la fuente, pero nos ven y se van, nos ven y se van entonces ya me quiero retirar de esta área porque los pajaritos no han podido venir a beber y este estaba vacío, ¿por qué? porque se rompió, descubrí que está roto de este lado pero estaba de aquel lado, entonces como está de bajada lo volteé para acá y ahí está funcionando ahí está, y no tiene nada de agua, aquel tenía muy poquita agua el bebedero y ahí andan los pajaritos, nos están esperando a que nos vayamos por ahí andan unos correcaminos también y las mariposas ahí están también, si los ven, de aquel lado de la reja, miren ahí están, una amarilla, andan muchas, hay unas florecitas ahí y también vienen a beber agua y los perretes ya se metieron a la alberca y acá están siempre conmigo, ya saben ya le voy a cerrar a mi, ¿qué les parece? checo el albañil, no, checo el plomero, aquí está, miren lo que dice y traje el nivel y todo y ese, haz cuenta que este 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 salió del reciclaje, amigos déjenme le cierro aquí salió del reciclaje este alabao, y entonces le abro aquí y cuando le piso aquí sale agua es para sin tocarle, este me salió en el reciclaje en mi negocio, y lo que quería hacer es que como estaba un poquito corrido para acá, el agua se acumulaba, de hecho si se fijan, se acumula, se acumulaba aquí se acumuló sarro entonces tú le pisas aquí y como estaba aladeado para este lado pues el agua no se iba, miren, ahí está y el agua que se está tirando la puse aquí y se va directo, pues a las plantitas la verdad, esa creo, quiero ponerle un tubo que se va a ir directo al árbol pero, ¿qué les parece mi mi super lavabo? y puse una una malla sombra, supuestamente yo para que me tapara el sol y como quiera estar bien caliente abajo de ahí pero les quería comentar sobre todo de esto, amigos, de la cantidad de aves que han venido que han venido a beber pero, como estamos nosotros aquí no quieren, no quieren venir pues están los perritos, de verdad me da pena por ellas pero ya nos vamos a quitar de aquí ya acabé mi mi proyecto de planería nada más me falta taparle y sí, sí me cansé sí me cansé están todos mis mis agitamentos y luego con todo tipo de de té y cosas de esas porque como lo como le puse el riego también, amigos miren, ahí anda la negrita te puse ese riego también que son de los que ¿cómo se le puede decir? de los que salen y se meten le apagas y se mete el reguilete ya para que no haya mangueras ahí entonces compré todo tipo de coditos y mangueritas de ese tipo para para enterrarlo se ve muy bonito, ¿verdad? quedó muy bonito ya se está poniendo bien verde ¡vente, negrita! a negrita le encanta pasar por el medio de los reguiletes porque es acuática ya está el agua, negrita está fresca, vente vente, negrita ¿cuándo andabas explorando? vente vente, vente al agua negrita aquí, vente al agua negrita, al agua al agua negrita bien, bien hecho todo se ha metido ahora allá en el Benji también está todo mojado como verán va, se mete y luego se va la sombrita pues sí sí está rudo el sol bastante rudo pero ya, como les digo me voy a poner a recoger todo eso porque las aves quieren venir a tomar y no pueden miren, son los reguiletes que les digo que cuando cierras el agua se guardan he estado bastante trabajando bastante en este proyecto pero se ve bien bonito ¿verdad? se ve con ganas que les parece la negrita cuartita muy bien negrita bye bye